Saludos, en los presentes videos vamos a tratar sobre el tema de formularios que son de vital importancia al momento de crear páginas web ya que con estos podemos capturar información del usuario que nos visita o si es una aplicación web es la interfaz que permite ingresar información al sistema. En los formularios vamos a ver algunos elementos de tipo de entrada, texto, radio, botón, chef boss y el de esa área. Para poder incluir un formulario eso lo debemos de hacer en una página web, por eso voy a crear una carpeta llamada html. Dentro voy a crear una página llamada formulario.html. La voy a editar con el notepad y voy a poner el código correspondiente inicial que es el html, el hit para la parte superior y el body para el cuerpo. Pongo el título, inscripción de estudiantes. Tenemos el título ahí y vamos a centralizar esto de una manera rápida. Center, vamos a poner un título, datos del estudiante. Vamos a ver como está quedando eso. Le damos doble clic a la página. Aquí tengo un problemita con el navegador. Pero por suerte hay varios. Vamos a abrirlo con Internet Explorer entonces. Abrir con. Seleccion de programa. Perfecto. Datos del estudiante. Vamos entonces. A seguir con la creación del formulario. Vamos a poner aquí. El tag correspondiente para el formulario que es form. El método de envío de los datos. Que existen dos. Uno llamado get. Y otro post. Más adelante. Comentaré la diferencia entre estos dos tipos. Por ahora vamos a poner post. Acción es la página hacia donde va a ir el formulario cuando sea enviado. Que puede ser procesar.html. O sea, es la página que va a recibir la información. Y si fuera necesario, la grabaría en la base de datos, haría cálculo y todo eso. Esa página se llama procesar. Perfecto. El formulario, por defecto, él no se ve de ninguna manera. O sea, es un elemento, el cual es prácticamente invisible. Dentro, para acomodar, voy a colocar una tabla. En la cual voy a poner mi primera fila. Luego, en la primera celda, que la voy a hacer de tipo TH. Voy a colocar nombre. La segunda celda, del tipo normal. Table detail. Voy a poner una caja de entrada. Una caja de entrada. Con input. Gran parte de los elementos en HTML, inician de esta manera. La diferencia notable está en el tipo. Que en este caso, yo necesito uno de tipo texto. Le pongo un identificador. A txt, nombre. Y le pongo un name también. Que hasta ahora, es igual que el id. Si grabo esa página, y actualizo el navegador. Verán, que ya tengo lo siguiente. Tengo, mi repetivo label, y el campo. Entonces, de igual forma, si quiero uno para apellido. Simplemente, agrego otra fila. En la primera celda. Con TH, para que aparezca en negrita. Y, y centralizado. Si ustedes lo ponen sin TH, aparece normal. Tendrían que utilizar algún tab para la negrita. Strong o Bold. Pero, TH está para eso. Podemos, apellido. TD. InputType. Test. ID. Estas propiedades. Del tipo. En cualquier. Tag HTML. ID, name. Se pueden poner en cualquier orden. Eso no oferta el resultado. Entonces, te quito apellido. Name. Es igual. Igual. Te quito apellido. Perfecto. Vamos a poner el otro. Que sea. Sexo. Igual. Pongo TH. Sexo. Dos puntos. O no. Yo lo estoy poniendo arriba. Lo quito. Pongo el TD. Y aquí entonces voy a poner un input. Pero en este caso voy a poner tipo radio. Le voy a poner un valor. Que va a ser igual a M. Por ejemplo. Un nombre. Llame TXT. Sexo. Y un ID. Que sea igual. TXT. Sexo. M. Ustedes dirían. Porque aquí yo varié. Que aquí. Generalmente. En los dos primeros ejemplos. Yo tengo que el ID. Es igual al nombre. Pero en este caso. Me interesa que. El. El input. Que yo voy a utilizar. Para el sexo masculino. Y para el sexo femenino. Tengan el mismo nombre. Esto puede. Ser modificado a conveniencia. En. En una página web. Pero. Pero. El ID. Nunca debe repetirse. Entonces. Aquí. Voy a poner masculino. Si duplico esta línea. Y luego pongo femenino. Y aquí. Entonces. Pongo una F. Y aquí. Pongo. De ID. Sexo. F. Vamos a ver. Como eso funciona. Si le doy. A masculino. Y luego femenino. Fíjense. Que solamente. Se queda uno. Seleccionado. Pero. Si yo le hubiera puesto. De nombre. Aquí. Una M. Y al otro. Una F. La historia. Fuera diferente. Porque. Porque cuando yo. Seleccione. Masculino. Y femenino. Ambos. Se quedan seleccionados. Al mismo tiempo. Y eso. No es conveniente. Entonces. Lo dejamos. Con el mismo nombre. Y. De todas formas. Solamente. Me interesa. Uno de los dos. El que esté seleccionado. Por eso. Tienen el mismo nombre. Algo muy importante. No sé si han visto. En algunas páginas. Que yo puedo darle a femenino. Y automáticamente. Se selecciona el sexo. No. No precisamente. Tengo que darle al círculo. Eso. Yo lo puedo hacer. Eso. Yo lo puedo hacer. Si le pongo. Un label. Aquí. Igual. Si lo pongo abajo. Un label. Que abarque. Los dos elementos. Fíjense que le doy a masculino. O femenino. Y ya funciona. Seguimos con el desarrollo del formulario. Pero por. Las zonas técnicas. Este video tiene segunda parte. Nos vemos en un momento. En un momento.